Si te hubiese conocido antes, me hubiese enamorado de ti Pero tu llegaste tarde cuando ya mi vida se siente feliz Pero tu llegaste tarde cuando ya mi vida se siente feliz No me digas que lo sientes, porque mas lo siento yo Que por haber llegado tarde no pueda ahora brindarte mi amor No me digas que lo sientes, porque mas lo siento yo Que por haber llegado tarde no pueda ahora brindarte mi amor Que por haber llegado tarde no pueda ahora brindarte mi amor ¡Artillería! Música 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 Dices que lo sientes, mas lo siento yo Que por haber llegado tarde perdiste mi amor Dices que lo sientes, mas lo siento yo Que por haber llegado tarde perdiste mi amor No me digas nada, pues yo estoy casado Tengo una mujer de la cual me siento enamorado No me digas nada, no me digas nada, pues yo estoy casado Tengo una mujer de la cual me siento enamorado Oh, 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 oh Música 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 Música